Muy buenas gente, vamos a ver Géminis para este domingo. Empezamos por la salud. Puedes tener molestias, sobre todo en extremidades. Te puede estar dando la lata hoy. Que te cueste moverte, que te cueste mover, como digo, los músculos. Un día un poco de llevar el cuerpo a cuestas, ¿vale? En cuanto a lo laboral, lo económico, el dinero. Un día para estar reconsiderando posibles cambios, si tu vida laboral, económica, va por buen camino. Un día de bastante reflexión, pues no terminas de estar 100% contento, contenta, por cómo va. Bueno, entonces a pensar, a darle vueltas. Por último, en el amor. Mira, una carta estupenda en el amor. Pasión bastante desenfrenada. Disfrute. Así que... Vamos. ¿Qué te digo?